Bueno, qué tema, ¿no? ¿Qué hacer? Lo cierto es que mientras tanto la gente está impactada y en algunos casos desesperada, porque hablamos de sumas realmente enormes de dinero para pagar, ¿no? Y a veces realmente no es una cuestión solo de voluntades, que no se puede pagar. No se puede pagar, definitivamente. Hay aumentos que hasta han quintuplicado la tarifa original. Y además, esa gente, Laura, se encuentra hoy en un laberinto del idioma judicial que tampoco puede decodificar muy fácilmente. Como nos pasaría a cualquiera de nosotros, ¿no? Lo veíamos recién en la nota, ¿no? Según la jurisdicción, si se paga o no se paga, si hay un amparo, si fue apelado, no fue apelado. La verdad que es un laberinto judicial que vamos a tratar de desentrañar un poco y explicarlo para que la gente que nos está viendo lo entienda. Porque Rato no sabe realmente qué hacer. Vamos a hacer unas preguntas básicas, ¿sí? Que me parece tratan de unificar criterios, por lo menos en este laberinto en el que estamos. Si hay amparo, Laura, y que esto parece ser que es la palabra de hoy, ¿se paga con aumento? Bueno, ahí escuchábamos los distintos amparos presentados. Los amparos no quedan firmes, son apelados. Como por ejemplo explicaba la defensora del pueblo de La Matanza que uno puede hacer un amparo y no pagar el aumento. Que en realidad tampoco sabe muy bien de cuánto es. Porque cuando viene la boleta no viene discriminado. Antes pagabas esto, consumías esto, ahora consumís aquello. La diferencia y el aumento, ¿cómo lo sacás? ¿Cómo lo discriminás? Pero bueno, supongamos que lo haces como una especie de pago a cuenta. Si el amparo no está firme, en un futuro, como bien explicaba la defensora del pueblo de La Matanza, esa deuda se acumula y después la vas a tener que pagar toda junta. O sea, podés pagar a cuenta si tenés un amparo con una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Justamente, se cautela un derecho hasta tanto se decida si la cuestión es válida o no válida. La cuestión de fondo, decimos, en derecho, es válida o no. Entonces, en este caso, ¿pago con aumento si hay amparo? Si tenés sentencia firme y una medida cautelar firme, claramente no tenés que pagar con aumento. Ahora, si hay un amparo que todavía está en trámite, con una medida cautelar, como te explicaba recién, que no está firme y no, vas a tener que pagar con el aumento porque no hay nada decidido sobre la cuestión. ¿Cómo pago cuando no hay amparo? Bueno, ahí tenés que pagar con aumento. Sí o sí tenés que pagar con el aumento porque no hay ninguna acción judicial, digamos, que te ampare. Que te exigna de eso, claro. Claro, no hay amparo, no hay nada que te ampare. Pague nomás. No iniciaste y ahí vas a tener que pagar sí o sí. No.